hola relajados sean bienvenidos a otro nuevo vídeo de segunda lección del capítulo 8 de wing breaker bueno en el anterior capítulo y empezó el combate entre sakura y togame y vemos un poquito del pasado de togame de cómo se unió a los chichitones no y vemos que era realmente bueno si el líder también solo que después de que el líder tal cual si volviera pues capitán no cambió y todo chichitone cambió drásticamente digamos no y digamos que togame ahora se ensucia las manos para que el líder no da bueno no se ensucien ahí pegando a los débiles y pues dejándonos afuera de chichitones no lo que yo entendí no porque a lo mejor me equivoco pero bueno vamos a ver qué tal este capítulo no si les gusta esta reacción no olviden poner su relajado la y suscribanse y compartan el vídeo para que lleguen más relajados también no se les olvide activa la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos ahora sí relajados vamos con la reacción y si siento también empezando a no golpea en serio la tercera está siendo fácil a la saco de y el equipo que despegó y lo conocer Esa es la que queda Y toma chaquetas a escoria Tu mayor obsesión Ni siquiera es la justa Ya filmo nebro No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no.